Hola a todos, bueno, con este árbol más o menos estaríamos con el último árbol de la luna, que sería luna llena. Estamos en plena luna llena hoy, se comienza, y bueno, como hemos ido haciendo con todo el seguimiento, este sería el cuarto árbol con este sistema de la luna. Vamos a probar cómo funciona, y antes de todo, antes de mencionar que hay que empezar, no se olviden de las curas, hay que hacer las curas de invierno, para el que no ha hecho cura de invierno, si los árboles todavía se mantienen con la yema dormida, como se ve en esta situación, en ese momento ya se pueden hacer las curas de invierno, que son más o menos caldos sulfocalcicos, más o menos el que más recomiendo, pero puede haber caldo bordelés, o yo qué sé, puede hacer algún otro producto, pero estos andan muy bien, más o menos después de eso, mencionarle que también después ya viene la cura de cobre para controlar el torque. Recuerden que para el torque, lo mejor para una cura es el cobre, el cobre rojo es lo mejor que se puede aplicar. Muy bien, de no ser así, los árboles es casi probable, casi seguro que se van a enfermar, pero bueno, más o menos siempre hay una solución, que más o menos puede ser que después el árbol tira la hoja, y vuelve a brotar nuevamente, pero el desgaste es muy grande. Muy bien, dicho todo eso, ahora sí, empezamos con la poda. Recuerden, tenemos cuatro olíderes, se pueden notar fácilmente los cuatro, los dos de este lado y dos de este lado. Muy bien, cuatro olíderes bien definidos, un árbol que tiene cierto vigor, pero a su vez está la producción es desuniforme. Tenemos un par de chupones que se podemos observar, ven, estos son los chupones que comúnmente se retiran. Vamos, podemos bajarlo ahí. Y ven, ahí ya cambia totalmente. Ya pasamos de tener un chupón que no servía a tener una brindilla que te puede producir, vamos a bajarlo acá porque la punta está enferma, ven. Tenemos una brindilla que te produce dos duras, más o menos. Más o menos aquí tenemos lo mismo, tenemos ramas que van hacia adentro. Hoy voy a hacer de una manera diferente. Voy a limpiar el centro. Ven, ya saqué esos dos chupones, ya se ve diferente el árbol. Aquí pasa lo mismo, el chupón iba para arriba y le dejamos la brindilla que iba hacia el costado. Estas se le llaman ramas anticipadas, cuando salen de un chupón son ramas anticipadas, como estas, por ejemplo. Ven, todas estas ramas, a ver si lo puedo poner un poco que se vean. Estas se llaman ramas anticipadas que salen de un chupón. Quiere decir que salieron la rama principal y después en el mismo año surgen nuevas ramas. Se le llaman anticipadas. Igual pueden producir durazno al próximo año, como va a pasar acá. Muy bien, ven, ya limpié el centro, el árbol se encuentra limpio. Ahora sí nos dirigimos a empezar a podar el árbol. Primero líder, este. Viramos de acá atrás, vemos que la parte de arriba se ve bastante seca. Y la parte que es más o menos más favorable es esta, para abajo. O sea que de aquí para abajo empezamos el árbol. Ahí está. Lo tenía ya casi cortado para facilitarme después la poda. Aquí la yema se ve un poco quemada, pero podemos dejar ahí o retiramos acá. Ahí está. Dejamos ahí. Dejamos ahí porque está mucho más sano. Ahora sí, dirigimos hacia abajo. Ramas secas se retiran. Y dejamos ahí. Probablemente el próximo año el líder que va a continuar va a ser este. Dejamos ahí para darle un poco más de vigor. Y esta parte toda se retira. Bueno, pasamos al segundo líder. Gajo enfermo se retira. Esta causa de que hagan muchos gajos enfermos, lo más probable es por la edad del árbol mismo. El árbol mismo ya se debilita tanto que las enfermedades no les cuesta nada para poder entrar. Bueno, aquí tenemos dos opciones. Dejamos esta brindilla, digo esta rama, con estas tres brindillas. Tenemos acá un durazno, un durazno y dos duraznos vendría a ser, o otro durazno. O sea que son tres duraznos. Y acá tenemos una ramita mucho más chica, dos duraznos seguros. O sea que tenemos la posibilidad de tener este gajo largo y tendríamos tres duraznos a cuatro. O este que tiene un solo durazno. Como siempre les digo, yo siempre apunto a las ramas, menos ramas y mejor calidad. Probablemente este me va a dar mejor, esos dos duraznos de mejor calidad que esta rama. De no haber uno u otro, fácilmente cualquiera de los dos se podía haber quedado. Pero en tema de elección se elige siempre la de mejor calidad. Muy bien. Ya este año ya estamos finalizando lo que tendría que ser la poda. O sea que más o menos ya estaríamos los últimos árboles de poda. Y bueno, después ya viene el raleo, las curas. O las curas junto con la poda también. Muy bien. A ver ahí. Esa empieza la rama. Día ventoso. No es muy recomendable para un día de filmación. Pero como lo vamos a hacer justo con la luna, no quería dejar pasar el día. Muy bien. Aquí pasamos lo mismo. Chupón. Rama hacia afuera. No se piensa mucho, se retira. Y acá dejamos a este chico. Acá abajo. Esta rama estaba muy buena, pero se ve cómo está la enfermedad ahí. Ahí y acá un poco. Esto puede ser problema de monilia. Es uno de los mayores causantes. Y bueno, se retira. Sea monilia o sea otra enfermedad, no es bueno para el árbol. La grafolita destruye el fruto. En el sentido que va, como va arrenando el fruto. Tipo, como si era una polilla en la madera. Va quedando un sustrato atrás seco. Sin embargo, la mosca de la fruta lo que hace es queda toda una pasta jugosa, vendría a ser, detrás de ello. Digamos que muele toda la fruta. Ahí está una de las diferencias para que ustedes puedan notar cuando ataca uno o ataca otro insecto. Muy bien. El primero es la grafolita que va a atacar en primavera haciendo destrozos. Luego viene la mosca de la fruta. La mosca del Mediterráneo que se le dice. Muy bien. Vamos a seguir. Bueno, acá tenemos otro gajo. Elegimos lo mejor que podamos encontrar. Y bueno, ahí lo vamos dejando. Siempre se trata de dejar algo de producción que sea de excelente calidad. No podemos dejar todo, ni tampoco podemos sacar todo. Tenemos que hacer un equilibrio en el mismo árbol. Vamos a sacar todo lo que más o menos creamos que sea de más. Aquí, por ejemplo, dejamos esta brindilla para atrás, pero tenemos una más abajo que va a ser menos sombreado que esta. Esta probablemente sufra más el sombreado. Esa al estar un poco más abajo no va a sufrir tanto el sombreado. Aquí que van estas para adentro, las bajamos y dejamos para que tengan un solo durazno va a ser suficiente. Muy bien. Con esto más o menos y con la famosa poda de en luna llena, podemos mostrarles más o menos cómo queda el árbol. ¿Ven? Siempre dejamos ramas para afuera. Recuerden siempre que es un árbol más o menos viejo. Eso le da algo de que el árbol queda bastante deforme. No como a nosotros nos gustaría, pero para poderle explicar y enseñar un poco lo que es la poda, anda perfectamente. Aquí, recuerden, ven como se va muriendo la rama y va quedando solo un hilo de madera. Muy bien. ¿Qué más puedo contarles? Ah, sí, sigo repitiendo lo mismo de las curas. Recuerden las curas para control de todas las enfermedades que hay en más o menos de invierno y después viene el torque. Cuando puedan controlar el torque, ya es una campaña sumamente importante para comenzar el año con el árbol Empiece con Fuerza. Después viene grafolita y después mosca de mediterráneo. Controlando todo eso, sus duraznos van a ser espectacular. Con esto los despido. Hasta luego. Gracias. Gracias.